Lo que es que lo tiene que... ¡No, no sé qué ha pasado! ¡No, no sé qué ha pasado! Calma, 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 calma Tranquilidad, por favor Vale, 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 vale Tranquilidad, por favor, madre mía ¿Qué pasa? Arce, increíble noticia la que acaba de pasar ¿Viste la noticia de que Judith es inmune? Arce, acaba de salir la noticia de que... de que supuestamente Judith es inmune ¿Tú qué piensas? Arce, tío, máquina ¿Has visto la noticia de que Judith es inmune? No, loco, tengo demasiado miedo Bueno, pues habrá que hacer un vídeo sobre ello Madre mía, gente Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo la muy buenas, locos de YouTube Bienvenidos, chicos, a un vídeo aquí en el canal de Arce Estamos aquí para hablar sobre la inmunidad de Rick Grimes Sí, de Rick Grimes ¿De qué coño digo yo ahora? Es que me cago en la puta Estamos aquí para hablar sobre la inmunidad de Judith Grimes en The Walking Dead Sí, chicos, la Judith Grimes No, la chica esta que, bueno, que ha crecido mucho en el saldo temporal y ahora anda con revolvers katanas sombreros y, bueno, ella es así de chula Mucha gente está diciendo ahora de que Judith Grimes es lo que sería inmune al virus zombie, ¿no? Al igual que han dicho con Carl en su día y con Rick Grimes que lo siguen diciendo, por supuesto Todo esto ha venido por unas declaraciones que ha hecho Tom Paine, el actor que, bueno, que hace de Jesús Jesús ya sabemos que está más muerto que nunca Pero bueno Ha hecho unas declaraciones Tom Paine y ha dicho esto Y ni siquiera había pensado en eso Pero sí creo que definitivamente eso puede ser una historia futura de la serie Y creo que sí, tiene sentido que Judith pueda ser inmune Ahora me preguntáis Arce, ¿por qué ha dicho que tiene sentido que Judith pueda ser inmune? ¿Me puedes explicar esto, Arce? No te lo puedo explicar porque no ha dado ninguna explicación Tom Paine O sea, ha dicho esto Lo ha soltado y se ha ido Es como ¿Tiene sentido que Judith pueda ser inmune? Pero ya está, no he dicho nada más Explícalo, Tom Paine Di por qué tiene sentido que Judith pueda ser inmune No lo sueltes y te vayas ¡Hostia! Dice, eso sería genial Sería algo gracioso si le mordieran y no muriera Cuando Carl le mordieron, murió ¿Te estás cachondeando de Carl, Tom Paine? ¿Quieres que nos liemos a puñitazos o qué? Vale, voy a relajarme Es que a ver, Carl está muerto Déjalo vivir Déjalo, bueno, déjalo vivir No, déjalo morir en paz, ¿no? Mejor dicho ¿Cómo que sería gracioso ver a Judith inmune? Pobre Carl, tío Pobrecito En fin, ha dicho esto, ¿no? Lo que sería Tom Paine Robert Kidman, el creador de The Walking Dead Ya sabéis que Robert... Tenéis que tener una cosa en cuenta Robert Kidman no pinta una mierda en la serie Pinta mucho en los cómics Todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la serie lo pinta una mierda Desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Es un consejero, más bien De la serie Un consejero Una persona que aconseja Ya está No es ninguna persona que coja Kirman, a pesar de ser el creador de The Walking Dead Los cómics No tiene por qué ser aquí el líder de la serie Porque incluso tiene una demanda Con ella en sí, creo Porque no sé qué, no sé cuánto No sé, algo muy raro, la verdad Y no es una persona que mande la serie, ¿vale? Ni de coña, ni de lejos Vamos, es una persona que da consejos A los productores Y a los showrunners Y todo esto, ¿no? Cuando le piden consejos, pues él lo da Ya está Pero no mandan la serie Y Robert Kidman ha hecho unas declaraciones Donde deja ver, pues Que no le gustaría mucho Ver un virus inmune, ¿no? En The Walking Dead Ha dicho esto, ¿vale? Uno Porque se ha hecho en muchas otras historias de zombies Y dos Pero es una propuesta que rompe la mitología Dijo Kirman No quieres ese tipo de cosas En lo que respecta A que alguien se inmune Agrego Así que eso Mucha gente dirá Hostia, entonces no va a ser inmune Ningún personaje No, porque como os he dicho Robert Kidman no pinta una mierda En The Walking Dead serie En cómic sí Pero en serie no Así que ya está Puede ser que sí O puede ser que no Que Yubit sea inmune Ya veremos Pero no os preocupéis por Robert Kidman Porque como os he dicho No pinta nada en la serie Y a lo mejor Por mucho que diga esto Ahora coge Scott Gimple O Angel Akan Y dice Yubit inmune Y ya está Yubit es inmune Ya está A tomar por culo Por mucho que Robert Kidman Diga Esto no me gusta Después van a hacer lo que les salga de los huevos O sea Robert Kidman a lo mejor no le gustaba lo de Carl Y Scott Gimple cogió y hizo Pa Lo mato Y lo mató Y ya está Si es que por mucho que no le guste Robert Kidman Y os he dicho que no mando una mierda Y es que es verdad No mando una mierda La verdad es que la única teoría Sí que creo De que Yubit es inmune Es la del aire La del aire Que bueno Que ya sabéis que el virus se transmitió en el aire Cuando el virus empezó Pues todo fue por el aire Es un virus que se puso en el aire Ya sabéis que el Dr. Jenner le dijo a Rick Que todos estaban infectados Y eso es algo que bueno Que es verdad Al fin y al cabo Pues todos están infectados Entonces cuando una persona muere Ya sabéis que se convierte en zombie Acto seguido Y Yubit pues nació después De la vocalisis zombie Así que supuestamente Mucha gente dice Que Yubit no va a estar infectada Eso se podría aplicar Con todo el mundo Que naciese después del apocalipsis En verdad El niño de Maggie También podría ser inmune Hershel Jr Es una teoría que yo La verdad es que es la única Sí que me creo O que me puedo llegar a creer Las demás no Es la única sí que me gusta Que me puedo creer La de que la gente Que ha nacido después del apocalipsis Es inmune Porque no ha respirado La oleada del virus De The Walking Dead También mucha gente me dirá Ahora Hostia entonces Rick también es inmune Porque no respiro el aire Mientras estaba en coma ¿No? Rick Que yo a ver Que yo recuerde Si tengo que tener por una vía Yo creo que Rick No es inmune Por el simple hecho De que a Rick Se le apagó la máquina A Rick se le apagó La máquina esa Que tenía conectada Su cuerpo Se la apagó por un momento A lo mejor por unas horas O por unos días Hasta que la doctora esa Que se ven en los webisodios esos Pues a lo mejor Pues le cuidó y todo eso ¿No? Y le puso otra vez la máquina Y todo eso Yo creo que hasta ese punto Rick pudo contagiarse del virus Porque el apocalipsis estaba empezando Cuando se encoge No sé si os acordaréis Cuando se encoge Y lo intenta Se lo intenta llevar Y se le apaga la máquina Porque hay un apagón de luz Ahí yo creo que Rick ya Se contaminó del virus 100% Así que creo Creo bastante En la teoría esa De que la gente que ha nacido Después del apocalipsis Puede ser inmune Y eso incluye a Yubit Pero en las demás teorías No creo Así que bueno gente Veremos lo que pasa Tengo muchísimas ganas De ver lo que pasa con Yubit Es un personaje que bueno Que al fin y al cabo A pesar de que es un poco cliché ¿No? Porque siempre hay Ahora está yendo Con el sombrero de Carl Es una fusión Entre todos los personajes ¿No? Katana de misión Gorrito de Carl Revolver de Rick A pesar de eso A pesar de lo cliché que es Está bien Es un personaje que me cae bien Y que creo que puede estar muy guay ¿No? No deja de ser una serie Así que vamos a disfrutar Y vamos a ver Que tal se desarrolla Este personaje de Yubit Que sea inmune o no Pues ya lo veremos algún día Pero mientras tanto A disfrutar de Yubit A disfrutar de la serie Poco más que decir chicos Dejadme vuestra opinión En los comentarios De que opináis acerca De que Yubit pueda ser inmune Yo ya os lo he explicado Y mi opinión Y todo eso Ahora os toca a vosotros Un saludo chicos Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce